Muy pronto este sonido cambiará tus días. Te imaginas un punto para que te encuentres con tu familia y amigos, por diversión o negocios. Muchos detalles para disfrutar. Moda, eventos, comodidad, seguridad. Es para ti. Ya llega Campanario, el centro comercial de Popayán. Otra obra de constructora Arisa S.A. Construimos futuro.